Hay un periférico que a los programadores, en general, nos encanta. Y no, no estoy refiriéndome al ratón. No te puedes considerar un programador si dependes de esa herramienta creada por el mismísimo diablo. Como ya habréis imaginado por la miniatura del vídeo, estoy hablando del periférico más querido, el que todos amamos, el que nos da esos vídeos de ASMR que tanto nos gustan. Estoy hablando del teclado. Como desarrollador, utilizo diariamente mi teclado y por lo tanto creo que tiene sentido aprender a sacarle el máximo partido posible. Al fin y al cabo, es la herramienta que utilizo para trabajar, pero a pesar de que estoy tantas horas al día tecleando, no he llegado nunca a dominarlo correctamente. Os tengo que decir que soy bastante lento escribiendo, pero hace un tiempo empecé a utilizar BIM, un editor de texto que se apoya muchísimo en los comandos de teclado, y por lo tanto lo vi como una oportunidad para practicar la mecanografía. La idea es aprender a escribir con la técnica correcta y que los dedos puedan ir tan rápido como vaya a la mente. Sed bienvenidos un día más a Betatec, un canal donde hablamos sobre desarrollo de software. Hoy os voy a compartir mi experiencia practicando la mecanografía, y además os voy a enseñar un poco más en detalle mi teclado, que llevan varias personas en diferentes vídeos que me preguntan qué teclado tengo. Primero de todo, dejarme deciros que el teclado que estoy utilizando no es para nada un teclado que tenga desde hace poco tiempo, de hecho es un teclado que compré hace unos 4 o 5 años, pero que hasta ahora no lo había utilizado como teclado principal. Si me preguntáis por qué dejé de usarlo, a ver, el teclado es un teclado 60% con layout americano, por lo tanto es un poco más pequeño, bastante, más pequeño que lo normal, y al ser americano le faltan letras, como por ejemplo la letra Ñ. Entre que los símbolos estaban en sitios diferentes a los que estaba acostumbrado y que además, si lo llevaba a la oficina me miraban un poco mal por el ruido que hacía al teclear, digamos que lo acabé guardando en un cajón. Ahí, pues durante muchos años me estuve acostumbrado a utilizar el teclado de mi propio portátil, con las infames teclas del sistema butterfly de los macbook. Todo esto hasta que un día dije, oye, no seas tonto y aunque al principio te cueste un poco acostumbrarte, seguro que a la larga agradeces utilizar este teclado, y vaya si lo he agradecido. Juntamente con el inicio de mi experiencia utilizando BIM desempolvé el teclado y actualmente es el teclado principal de mi setup. El teclado es un Vortex Poker 3, un teclado mecánico con los switchers de Cherry Clears. Un teclado mecánico, a diferencia de los teclados de membrana, tiene un pequeño mecanismo en cada tecla. Este mecanismo es lo que se conoce como switch, y es lo que les da esa sensación para algunos tan agradable. La diferencia básica es que un teclado de membrana envía la señal de pulsación cuando la tecla llega al fondo de su recorrido, porque es ahí donde está la conexión. En cambio, en un teclado mecánico hay un recorrido especial, y el contexto se hace en un punto concreto de ese recorrido. Es la forma de este recorrido lo que le da a los diferentes teclados las diferentes sensaciones, ya que dependiendo del tipo de switch hay unos perfiles u otros. Cuando compré este teclado la verdad es que no tenía mucho conocimiento de ni que era un switch ni de los colores de los switch ni de lo parecido, así que la verdad considero que tuve bastante suerte porque los cherry clear que tiene este teclado son táctiles. Es decir, al pulsar la tecla hay como un pequeño bump, una pequeña muesca en el recorrido. Por lo tanto, tienes muchísimo feedback cuando escribes. Es un gustazo la verdad escribir en un teclado como este si lo comparas con los típicos de membrana. Con un teclado así no me podía permitir escribir como lo hacía, con 6 dedos. Para que os hagáis una idea, yo soy la típica persona que escribía sin utilizar los meñiques para nada, y al empezar a practicar la mecanografía es lo primero que me cambié. La mecanografía consiste en utilizar todos los dedos de la mano para escribir. Cada dedo es responsable única y exclusivamente de un conjunto de teclas determinadas. Por ejemplo, el dedo corazón de la mano izquierda es responsable de las teclas 3, E, D y C. Estas teclas están asignadas por distancia, la idea es que cada dedo tenga que recorrer el mínimo espacio para llegar a sus teclas. Sabiendo cuáles son las responsabilidades de cada dedo, la práctica busca grabar en tu memoria muscular los movimientos. Cuanto más se practique, menos tendrás que pensar en tus movimientos y estos acabarán fluyendo de forma natural por tus manos, así conseguirás velocidades de escritura mucho más altas. Pero para practicar, realmente he utilizado una página web que se llama Kibier. Es una página que calibra cada letra de forma individual y por lo tanto te hace practicar más aquellas teclas que más fallas. A mí personalmente he de decir que me cuestan muchísimo las teclas X y C. El movimiento de los dedos se me hace un poco difícil y cuando intento ir rápido las acabo pulsando con el dedo índice, cosa que no debería ser así. Además, decir que no es lo mismo escribir solamente letras que programar. En la programación hay caracteres que se utilizan muchísimo y que en las webs normales de mecanografía se practican muy poco. Los paréntesis, los corchetes, los signos de mayor y menor e incluso las barras verticales son cosas que realmente veréis poco en mecanografía clásica más pensada para escritura. Aún no lo he practicado mucho, pero he encontrado una página web que se llama typing.io, que nos permite practicar utilizando código en diferentes lenguajes. En general, con estas webs podéis ver vuestra evolución con dos parámetros, las palabras por minuto que escribís y el porcentaje de errores. Ahora me podéis ver a mí haciendo pruebas en Kibiar para que veáis la velocidad de escritura que tengo. Os aviso que no soy muy rápido. Y sobre todo, disfrutad un poco del ASMR. Y sobre todo, lo que tenemos que ver a mí. Y ya está. Como veis, ahora mismo me encuentro sobre las 75 palabras por minuto. Es un poco lento, pero oye, al final todo es practicar. Quiero seguir probando hasta que en algún momento llegue a superar las 100 palabras por minuto. Y no me quiero olvidar de practicar con código real para acostumbrarme también a todos estos caracteres especiales. En resumen, no creo que la mecanografía sea algo básico para todos los programadores, algo básico que tengas que saber para programar bien. Pero al final yo creo que realmente me está ayudando bastante, me está gustando. El hecho de tener un teclado mecánico también ayuda a que sea más placentero, entre comillas, practicar la mecanografía. Y yo creo que realmente si se utiliza el teclado tantas horas al día, al final durante el trabajo pues estamos 8 horas al día tecleando. Luego si estamos navegando por internet también, casi siempre estamos con el teclado. Es importante, ¿no? Al final puede aportar mucho el hecho de saber utilizarlo en su máximo exponente, saber escribir rápido. Al final lo más seguro es que no tengas que escribir 200 palabras por minuto todo el rato. Pero el hecho de que tengas que pensar menos cada vez que quieres escribir algo, creo que puede ser mucha ayuda a largo plazo, sobre todo si te es mucho más sencillo programar, ¿no? Si te es mucho más rápido pues escribir sentencias, al final tienes que procesar menos que estás escribiendo y más la lógica en sí que estás intentando programar. Así que es una cosa que me apetecía probar, que estoy actualmente practicando y la quería compartir un poco con vosotros. Si os ha gustado este vídeo y queréis más, suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevos vídeos. Y si os gusta el ASMR por favor dejarme un comentario y os hago más en futuros vídeos. Nos vemos la semana que viene. Adiós.